¡Suscríbete al canal! Es gracioso, el personaje mola un montón Y por supuesto el mismo creador de Yosuke y Crazy Diamond ¿Vale? Vamos a probarlo, sin más dilación Quiero probarlo, o sea, tengo muchas ganas Where are you? Es que es igual, tío, es igual Tira cuchillos Tira cuchillos, tiene un activo Y tiene un shift A ver, tengo dos objetos Un engranaje y un cuchillo, que no sé qué son ¡Dios! ¡Hace lo mismo, hace lo mismo! ¡Hace lo mismo, una lluvia de puñetazos! Y se va cagando una barra ¡Ey! ¿Esto es una roca marcada? No Esta sí, ¿no? Esta no es super marcada Esta es una super marcada, ¿no? Tiene una X, creo Vale, Jacob's Ladder ¿Cómo funciona esto? Vale, tiene sinergias, me encanta Empiezas con tres corazones negros y uno rojo Empiezas con un montón de vida, ¿no? Se lía puñetazos, chaval Oye, eh... ¿No hace como mucho daño este tío? ¿What? Vale, a ver qué es el shift Vale, tengo shift Y el activo A ver qué es el activo ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eso era el activo, ¿vale? Ese no era el shift ¿Ha tirado un puto tractor? A ver ¿Por qué me apuntan a mí? ¡Qué guapo está, tío! Yo Gente, yo no entiendo O sea, no sé lo que hace el personaje Ni por qué lo hace, pero Eh, tío, me encanta Pero me flipa, tío Me flipa O sea, no entiendo el contexto Del tractor Ni los cuchillos Ni nada, ¿vale? Pero supongo que son cosas del personaje Algún día Algún día me decidiré a ver ojos Gente, ¿se me dice a ojos O se me dice a yoyos? ¿Cómo se pronuncia? Yo no sé cómo se pronuncia, eh Eh, roca marcada Bueno, dadle bombas, tío Caos de puta Aquí hay una roca Una roca, una bomba ¿Puedo activar esto aquí? Espérate ¿La he roto? Ah, no era No era, vale No era roca marcada Me pareció ver una X, tío Vale, bueno, está, vámonos Está más difícil el personaje, loco ¿Habrá más de esta serie? ¿De personajes de yoyos? Así que yoyos O menos estos personajes Me recuerdan mucho Como dije en el episodio anterior En el episodio de De yoyosuke Me recuerdan a A Shaman King, tío Por cierto El anime Que os dije Que me recomendaron ¿Os acordáis que dije No, me recomendaron anime Tal, pero no lo he visto? Era Psycho Pass El anime es Psycho Pass, chicos Que me han dicho que es brutal Y que debería verlo ¿Qué pensáis? Debería tomarme un tiempito, tío De descanso Y ver animes Y relajarme Porque la verdad que no veo Tío, no tengo tiempo de ver series Bueno, tiempo A ver Es que tener tiempo Supongo que lo de tener tiempo Es relativo, ¿no? Porque tiempo siempre hay Lo que pasa es que uno se obliga A invertir el tiempo En adelantar trabajo Para el día siguiente Y cosas así No sé Igual debería tomarme un descansito, tío Forzarme menos Y ver cosas que Ver cosas que quiero ver Y cosas que quiero hacer Y no hago nunca Por el tema de los vídeos De los directos O sea, me gustaría ver Yo-Yo Me gustaría ver Psycho Pass Me gustaría terminarme La última temporada De La Casa de Papel Ver Gangs of London O sea, tengo tantas cosas Por ver y hacer Que Debería exigirme menos A mí mismo, tío Y ya lo digo En plan Lo digo ya como una reflexión Personal Y también por si os ayuda O sirve de algo O si estáis de acuerdo De que A veces, tío Hay que tomarse un descansito ¿Sabes? Esforzarse menos Y darse un respiro Y joder Darse un momento Para uno mismo ¿Sabes lo que os quiero decir? Y yo creo que me hace falta Porque te paras a pensar Y digo ¿Qué hago yo a lo largo del día, tío? Subo cuatro vídeos Al canal de Indies Que últimamente Les estoy metiendo Más calidad A los vídeos Por ejemplo Con la webcam Que tengo que preparar el croma ¿Veis? Tengo que preparar el croma El foco Edito las miniaturas Ahora distinto Me pongo mi careto Edito mi careto Estoy subiendo de nuevo Vídeos al canal De Only Harrier De LOL Cuatro o cinco horas De stream O sea Eso no me da el tiempo Chicos Las redes sociales El OnlyFans No me estoy quejando Ojo, ¿vale? Soy feliz con mi trabajo Pero No sé Hemos tocado un poquito El tema este De De pararte un momento Y decir ¿Estoy invirtiendo mi tiempo En mí? ¿Me estoy dando algún capricho? ¿Me estoy preocupando En mí mismo? Y lo pienso, tío Si digo Es que no me estoy Preocupando por mí Y es una bobada, ¿eh? Qué guapo Bueno, no es una bobada Es importante realmente Qué guapo, tío Es ese ataque especial En la serie Lo que tiene como menos alcance ¿No? Este personaje Que Yosuke Voy a llevar esto mejor El cuchillo de mamá Nada, cuchillo de mamá Controlable Knife ¿Cómo funciona el cuchillo de mamá? Es que no quiero un cuchillo No quiero el cuchillo de mamá Al uso ¿Tendrá alguna sinergia? Hay que averiguarlo Hay que averiguarlo No Bueno, ¿cómo será la ultimate? Vamos a averiguarlo ¿Porque está en un cofre? Tengo que ver la puta serie, tíos Míralo, míralo Tengo que ver la serie Tengo que ver la serie Para entender todo lo que está pasando En fin, ¿qué pensáis al respecto? ¿Veis estar en una situación similar? De decir, joder Debería descansar un poco, ¿no? Debería relajarme un poco Tal No sé si os ha pasado Hace muy poco daño el cuchillo Bah, qué pena, tío De hecho, me gustaría quitarme el cuchillo Podría poner el infedit Y quitarme el cuchillo Pero no Lo he pillado Por ver si había sinergia No la hay Apechugamos, ¿sabes? Como dos campeones Libra Libra me parece muy buen ítem Me lo voy a llevar Dos veinticinco de daño Bueno, Libra es un buen ítem Con matices ¿Vale? Porque si te sobra De alguna estadística Como rango Velocidad Tier delay Pero te falta daño Como veis Te aumenta un montón el daño Y te baja un poquito de lo otro ¿Vale? Y ahora A partir de ahora Todos los Todos los power-ups Que consiga Que mejoren alguna estadística Las mejora todas por igual Bueno, por igual Unas más que otras Pero las mejora todas Y eso es lo bueno Que tiene Libra El diseño del personaje Es la hostia ¿Eh? Vamos Ok Pero estoy más roto Que en el episodio De Yosuke Estoy mucho más roto Eh, bombita Two of spades Me gusta Quiero probar la ulti Voy a probarla con el boss Igual lanzo un montón de cuchillos ¿O no? Me vale un montón Cuanto más lo cargas Más puñetazos mete, ¿no? O sea, a ver Ahora supongo que ahora Lanzará un montón de puñetazos, ¿no? Bueno, es que se mueren con el Se mueren con el cuchillo, tío Vale, Sackhead Es uno de esos ítems Que hay que llevarse sí o sí Siempre Me gusta llevarme el El corazón azul Toma agua, ¿sí? No, no lanza nada No, el chief con el cuchillo Me va a bajar una mierda Lo hemos arruinado, tío Lo hemos arruinado, tío Lo hemos arruinado Vale, igual Pues podrían haberle puesto Alguna sinergia Uy, qué triste ¿Por qué estás triste, Dio? Dio no es el protagonista Es que me suena mucho, ¿eh? De los memes De Dio Pues chicos Personajes modificados En el workshop Ahí Algunos más currados que otros, ¿eh? También te digo Es que no solo caes Sino que explotas, ¿eh? Está rotísimo Está bro Que en el cabrón, ¿eh? Fruit cake Cancer Cancer You feel Protect Vale, lo que haré Por cierto No sé si mañana o pasado Ya... O sea, dar un descansito A la serie de personajes modificados Por un día o dos Y hacerme Algunos logros ocultos Del juego Por ejemplo El de Red Run Que no sé si me lo he hecho ¿Vale? El que tienes que pasarte el juego Cinco veces consecutivas A ver Cinco veces consecutivas No Soy tonto Sino Hacer Red Run ¿Vale? Llegar a Lamp ¿Quieres hacer una vuelta Victory Lab? Sí Hacer eso creo que cinco veces Creo que hay que hacer eso Cinco veces, ¿eh? La multidimensional baby No me interesa mucho Estoy petado de corazones ya, ¿no? Y luego había otra Creo que había otro logro De hacerte cinco runs seguidas Con diferentes personajes ¿Puede ser? ¿Y ganarlas? Eso también estaría bien Es que cinco runs seguidas En un vídeo no puedo, ¿sabes? Sería un vídeo de cinco horas Podría hacerlo en un directo Pero De hecho Algo así Algo así habría que hacerlo En un directo Vaya aluvión de puñetazos Porque en un vídeo Comprenderéis Es inviable No me pasé un vídeo Cinco horas Curset Ay, perdón No, Lasting Block No me gusta mucho Ninguno de estos dos objetos Pero Si hay que elegir Pues prefiero este, la verdad ¡Dio! Ah, LOL Puedo disparar mis Mis cuchillos, ¿eh? En la Ultimate Bueno, la Ultimate Como si fuese el LOL esto Tower La tienda me da igual Voy demasiado pepino No tuve que haber cogido El puto cuchillo, tío Es que el cuchillo facilita Mucho las cosas Y le quita esencia Al personaje, ¿sabes? Pero yo que sé Lo he cogido pensando Que había algún tipo De sinergia, chavales Perdóname, ¿vale? Pero te digo una cosa Este personaje entra Dentro de mis favoritos Sin duda Azazel Es el más roto de todos O sea, no tengo ninguna duda Azazel Por ahora me parece El más broken Azazel No Samael Perdón Samael por ahora Me parece el más broken De todos, ¿vale? Dio me gusta mucho Yosuke Mei No me gustó mucho O sea, de verdad Mei no me hizo mucha gracia Ese personaje Y por aquí ya fui, ¿verdad? ¿He probado algún otro? Ya está, ¿no? Tengo que seguir mirando La workshop Mirar más personajes Hay de todo, tío Es que hay de todo Es increíble La gente tiene una creatividad Con Con Isaac O sea, hay una cantidad de mods Es impresionante Como la comunidad Madmother Puede alargar La vida útil De un juego Pero tanto, tío Tanto A unos niveles De locos, ¿eh? Y no precisamente Porque ni Cali Se haya abandonado Isaac Porque es mentira O sea Afterbeard Es un juego Que ha recibido Infinidad de booster packs Y de todo ¿Sabes? Pero claro Llega un punto En el que el nivel De actualización Es baja Porque se centra Yo qué sé Se centra Unrepentance Que llevan Creo que No sé si llevan Tres años ya Y Y no se les puede reprochar No se les puede reprochar ¿Vale? Pero claro Ahí entran los modders Los modders dicen Bueno, no hay contenido Lo creo yo Con mis santos cojones ¿Vale? Y te hago un contenido Al nivel O mejor Que el del juego original Es increíble Y te estoy hablando Ya por juegos Como Minecraft Como Isaac Como Terraria Como Stardew Valley Es increíble Tío La comunidad modders O sea Me alegro de verdad De corazón Que haya Haya mods En los juegos De verdad Me encanta Tío Voy a tirar Joker ¿Qué pasa si me quito esto? Ah, vale Pandora's Box Voy a tirarlo aquí Me da igual Porque yo que quiero llevar Me es el poder Road Roller Why? No Right Road Roller Da Son cosas de la serie Seguro Tengo ni puta idea Igual su frase Igual Hostias Buenas series Uy Joker Otra vez Por el siguiente piso Por eso la verdad Que hay juegos Que espero de corazón Tengan Tenga mods ¿Vale? Por ejemplo Hytale Evidentemente tendrá mods Seguro Porque Hytale Es un juego creado Prácticamente por Bueno Prácticamente no Por modders ¿No? Hytale Que es el próximo Minecraft ¿Vale? Que le tengo unas ganas Pero de locos Las ganas que le tengo yo A ese juego Darkwood Es un juego que me encantaría Que tuviera mods De verdad Ojalá Bueno De Darkwood Que es otra de las series Que estoy subiendo Por cierto Este canal Si no lo habéis visto Entrad en el canal Y buscadla Porque Darkwood Es increíble Es una serie Que estoy disfrutando Como un puto niño pequeño Es otra serie Que me encantaría Un juego que me encantaría Que tuviera mods Tío De verdad Me encantaría Que tuviera mods O continuación O mods O una continuación Sería tan maravilloso Starbound Que estoy empezando a Pues eso A disfrutarlo A entenderlo Y tal Pues más adelante Imagino que Seguramente me hagan falta Ciertos mods Por ejemplo Bueno Ahora mismo Que estoy subiendo Starbound Me doy cuenta De que le falta Algún mod Para poder apilar cosas Porque por ejemplo La comida No sé por qué no se apila No lo entiendo Yo supongo que Habrá algún mod Para apilar la comida Mosquita por ahí ¿Estamos aquí ya? A ver mamá Baja Baja que te lo explico Anda Baja ¿Se ha bugueado? Ah no Fade chosen Vámonos A ver Aquí tengo un 100% De pacto No me haría falta Tira al Joker Joker Vámonos Y bueno Habrá un montón De juegos ¿Sabes? De Steam Sobre todo Que tienen O deberían tener Capacidad de mods Porque es que es increíble En serio Como los modders Alargan la vida Útil de un juego Es impresionante Es que hasta el LOL Tiene mods O sea No mods Como tal Sino por ejemplo El mod La aplicación esta Para ponerte skins y tal ¿Sabes? Eso se agradece mucho Y eso hace que mucha gente juegue También El que te puedas poner Skins gratis Pero solo puedes verlas tú Pues eso hace que mucha gente Pues quiera jugar ¿No? Al LOL Y digo LOL Como cualquier otro Pero es un ejemplo Ahí pica aquí atrás ¡Ay! ¡Me caigo! No Ah, eso ¿Por qué me ha aumentado el daño? Es para el Lost in Blood Es verdad Todo rayado Es increíble, tío Lo que uso Uso muy poco el Fantasmilla Lo uso súper poco Y eso que se carga rápido ¿Por aquí arriba? Buenísimo Buenísimo Vale, por ahí no puedo ser Bueno, podría don No, no, no puedo No puedo Sería perder mucha vida ¿No? Hostia, pues el Lost in Blood Con Con Libra Te baja todas las estadísticas Bueno, te las sube Mejor dicho Hasta el Tear Delay Bastante worth it ¡Eh! ¡Ey! ¿Cómo? ¿Qué haces? ¡Aladón! Vámonos No tuve que haber hecho esto ¿Vale? Error Muy grande Abadón te quita Todos los corazones rojos Tuve que haber entrado Y verificar Y verificar Si no quería algo ¿Vale? Con los corazones rojos Hostia, me ha dado como Un tirón por aquí Antes de coger Abadón Porque Abadón te quita Los corazones rojos No sé Eso ha sido un error Gravísimo, chicos Me ha dado como Un tirón por aquí Ahora al mover el cuello Tengo que ir a un Tengo que ir a un fisio, chicos Porque tengo Un poquito el cuello Chupo el vete ¡Uh! Cricket body ¿Cómo funciona esto conmigo? Va, hasta luego ¡Qué guapo! Pero yo Porque estoy aquí hablando, tío Mucha gente se raya conmigo Y me lo comentan En los comentarios ¿Vale? Siempre lo repito Muchas veces Y es que No os toméis tan en serio Los gameplays ¿Vale? O sea, me refiero Mis gameplays de Isaac No os los toméis tan en serio Qué guapo, ¿no? Como grita En el sentido de No, es que Te olvidaste de esto Haces mal esto Vas muy rápido Me pones nervioso Chicos Calmaos O sea O sea No quiero ganar ninguna competición ¿Vale? Ni quiero jugar Absurdamente perfecto Porque si jugamos Absurdamente perfecto Igual un vídeo De media hora O de una hora Se te va a las dos horas ¿Vale? No es mi intención Mi intención es Entretener ¿Vale? Que lo paséis bien Sin más Si os ponéis nerviosos No, es que te dejaste un corazón Hace tres sótanos Y después Con ese corazón Podías haber hecho Mis Max en esta máquina Para sacar el dinero Para comprar Calma ¿Sabes? Estoy más preocupado De charlar Y de contar algo Y de entreteneros Que de hacer De jugar perfecto O sea No os pongáis nerviosos Por favor No pongáis nerviosos Disfrutad del vídeo Ya está Y menos en estos vídeos Que es mostrando un personaje Que me da igual Si gano o pierdo ¿Sabes? Me da exactamente igual No rayéis Simplemente Mi mensaje es Relajaros ¿Vale? Calmita Bebes Calm down Calm down Se me quedó Jodidete Chicos Se me quedó Como doliendo Tengo que ir a un fisio Tío Llevo diciéndolo años Quiero ir a un fisio Lo que pasa es que me da un poco de miedo Los fisios Porque la última vez que dije Quiero ir a un fisio Estaba en directo Dije Bueno chicos Me gustaría ir a un fisio Me empezó a comentar la gente Prepárate Vas a sufrir Te va a destruir Vas a morir Y es como que Jajaja Pues ya no quiero ir a un fisio Ya no me apetece Bueno Ya lo vamos viendo Ya lo vamos viendo Otro día Otro día Yo digo Tío Entonces me da un poquito de miedo ¿Sabes? Pero me gustaría ir a un fisio Tío Porque tengo como Tengo como nudos aquí ¿Sabes? Se me cargan mucho los hombros Detrás de Debajo del cuello El cuello en sí Estoy seguro que un fisio Me ayudaría un montón ¿No? Dios Está rotísimo Esta habilidad Esta habilidad Está muy rota Me han dicho que Lo mejor para eso Es un fisio Si tiro yo ¿Qué pasa? Ah mira Tuvo corazones negros Vámonos Buenas Heria Es magnífico No Cuidado No Cuidado No Cuidado En los videojuegos Y la canción De catedral En el Isaac Esas dos cosas Me gustan un montón Sí Podemos romper estas fogatas Y comerme una mierda Así de grande Y comerme una mierda Está muy El poder está muy roto El poder de Dio Esto de paralizar Está rotísimo También te digo Uh La llave La reliquia Parasitoide Es acojonante Chicos ¿Cuántas veces Hemos venido aquí Que si con Isaac Con Isaac Con Magdalene Con Ebe Buscando esto Y no la salía nunca ¿Cuántas veces? Oye Revientalo Revientalo Que poco quita Coño Salen muy pocas Salen muy pocas arañas Y muy pocas moscas Cuando tienes Guppy O parasitoide Teniendo el cuchillo de mamá Muy muy pocas Pero poquísimas No sé por qué Buenas Herior Que roto está Tío Gracias Cuidado con estos ¿Con qué pego El Fear Shot? Ah Con Abaddon ¿No? Creo que es Abaddon Creo que es Abaddon Oye Dadme cofres Coño Es ni un cofre Ay Mierda El personaje en la serie Hace eso Coger al tiempo Y tal No El tío grita Cuando Cuando lo cargas El poder Pero un gritito ahí Todo guapo Uh Tech X ¿Cómo funciona esto? Uff Bebé Uff Bebé Tech X Con 7,80 de daño Vamos Esto ha ganado Hay más entradas ¿Por aquí? Por aquí Soy malísimo Tío Pero chicos Herior ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Está guapísimo Tío Gracias Reliquia te da un corazón de alma Cada 4 o 5 habitaciones Tenerlo en cuenta 4 o 5 No sé cuántas Juego la Tech X Me encanta Tech X Tío Eh Falta daño aquí ¿No? Vale Corazón Ah Mierda Vale Pues voy a intentar Mega Satan Aunque estoy a 3 de vida Y 3 de vida Para hacerte Mega Satan Igual es un poquito Que QW ¿No? Vale ¿Dónde estoy? Vale Por aquí Tengo un mapa mental En mi cabeza Es aquí No Es Aquí Soy increíble Soy increíble Soy increíble Soy increíble Ahí va La explosión ¿No? Qué guapa Por Dios Lo que aguanta ese Lo matas Por favor Muérete Mata el gordete Gracias Guapísimo, eh Este poder Este es guapísimo De verdad Ahí me encanta A mí me encanta Me lo marco Sin que me toque Dío Sin que me toque Chaval Y nos vamos Let's go Bueno pues este Chavales Es Dío And the world Tengo muchas ganas De ver la serie Ahora Después de probar Estos personajes Fíjate No porque la gente Me lo recomiende Sino porque He probado los personajes Aquí en el Isaac Y ahora quiere ver la serie Pero bueno Está guapísimo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Un like Todo lo que hemos comentado En el vídeo Si queréis compartir Vuestra opinión En los comentarios Que yo los leo Todos ¿Vale? A veces no doy corazones A veces doy corazones Un poquito a los que leo O a los primeros que veo Pero lo leo todo ¿Vale? Si queréis dejar vuestra opinión Yo la leeré Encantado Chicos Gracias por el apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito 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 Gracias por ver el video.